Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas baratas y recibirlas al instante Tienes esta página web en la descripción junto a mi código os cuento Y ahora si, vamos con el vídeo Musonda Scream, pierna mala 5, filigrana 5, una bestialidad de jugador, vamos a probarlo Damn, equipo de la serie A, ni tan mal, eh Barzali, Manolas, Insigne, Balotelli, grande Balotelli, cuadrado, ni tan mal, eh Venga Musonda, vamos allá a ver que... a ver que tal, vale Un saludo desde aquí a Cristian, vale, que me lleva diciendo que pruebe a Musonda desde el año pasado Y bueno, tu sueño se ha cumplido, amigo, vamos a ver que tal funciona Musonda Hombre, por ahora no va mal, eh A ver, a ver, porque empieza demasiado delicioso, ¿sabes? Esperamos un poco Ya la tenía que cagar Se la intento dar, voy a intentar dársela, vale Es que tiré la falta, en verdad Vamos Eh, penalti, oye, ha hecho Jeff Flick, pero claro, me agreden por la espalda Pues nada Madre mía, de verdad Bolas en click Ah, cáscaras Eh, vale Madre mía, por favor, como se había marchado Musonda, por Dios Qué genial, me está gustando demasiado incluso, ¿vale? Yo creo que me lo voy a acabar, me lo voy a acabar quedando Porque, no sé, me está sorprendiendo, o sea, una barbaridad Madre mía, por favor, señor O sea, o sea, vamos, vamos a sentarnos Espérate O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Ha sido eso? En serio, o sea, ¿cómo no ha entrado esa mía? Wow, flipando, tío Vaya jugada, por Dios O sea, brutal Musonda, en serio Madre mía, Musonda y bolas en un equipo Madre mía, lo que tiene que ser eso, por Dios Qué bestialidad, madre mía Joder, Musonda Cómo funciona este, este chaval Ah, creo que se va a ir, tío Se marcha el rival Normal, es que después de esa jugada Hasta me quería ir, yo quería apagar la consola O sea, no me jodas Creo, a veces ha guardado, no sé si es esta jugada O sea, espectacular Musonda, de verdad Yo no sé cómo, es esta Creo que es esta, o sea, en serio El bolas y flick, y después Hace el tacón, o sea, vamos a verlo repetido otra vez O sea, brutal esta skill run Lo ves por aquí, venga, me voy aquí de todo Dios Y digo, vale, aquí qué puedo hacer Digo, aquí de spin, tiro, no Voy a hacer un bolas y flick y a ver qué sale Vale, hago el bolas y flick De lujo, y es que No controla y nada, simplemente Una vez hace el bolas y flick, hace esto, vale O sea, le pega de tacón Si llega a meter ese gol, pues bueno Hubiera sido el mejor gol que he metido en ciudad 18 Pero no, Musonda tenía que fallarlo Porque si no, como que No se quedaba a gusto Pues nada, vamos a por otro Vamos a ver, es en rico, ¿no? Asusta un poco De verdad, Musonda Que va solo, tío Es súper ágil, hace los regates Súper rápido, me está encantando Perdón Me ha escurriado, tío, y ya está Gol, gol No sé, es que el lag decide Ese gol, ese gol No, no lo es Sí, es gol Oh, qué buena Vamos Para ver cómo tiro aquí, ¿eh? Vamos, Musonda Tío, siempre taponando Es increíble Joder ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio acaba de ocurrir esto? Vámonos Oh, qué buena Musonda Vamos Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pero Pero, o sea ¿Qué me estás contando? O sea, ¿cómo ¿Cómo ha fallado eso? O sea, de verdad Yo no lo entiendo De verdad Es que no sé Tengo el mando roto o algo De verdad, ¿eh? O sea No puede ser Que falle tanto Así, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora sí Metemos un golazo Con Musonda Y el partido Hay que remontarlo Se va a remontar Ay Ah, tío ¿En serio? Ay Sí, sí, sí Se la sigue quedando Vamos Musonda No Qué bien Sigue, sigue, sigue Ay, qué vida falta No la pites, hombre Daba igual Ya me das concentrado Sigue Bueno Joder, madre mía Todo el rato Todo el rato así Eh Musonda Vale Compañeros Este es Musonda Vale O sea Brutal Sinceramente Me he puesto un poco nervioso Me he puesto nervioso Digo Intento irme de uno más Tiro ya Tiro ya No sabía cuándo tirar Pues al final He ido a lo máximo A intentar meter el mejor gol posible Y lo hemos conseguido Brutal El golazo de Musonda Míralo Qué hermoso Con su carta de script A mí no me da miedo Es su carta de script A mí A los rivales Les da miedo Porque vaya golazo Y ha remontado el partido O sea, me ha metido dos goles Digo, no pasa nada Compañero Queda mucho partido Tengo a Musonda Y ya llevo dos goles con él Y dos goles Hermosos además Brutal Musonda Espero que le deis amor Bastante al vídeo Porque, joder Musonda la verdad Que se lo está currando El chaval Se lo está currando Y mi defensa no tanto Pero, bueno Mi portero a veces Dios, lo ha dejado Un poco roto ¿No? De esto que dices Joder, ve al médico Vale Estoy esperando Ahí está Ha volado, tío Lo que pasa es que a Musonda Le gusta mucho volar Yo no sé si es que Antes del partido Se toma un par de Red Bull o algo Pero, joder Está volando muchísimo, tío Lo voy a poner de delantero, tío Voy a poner de delantero A ver qué tal funciona Yo creo que delantero Puede ir bastante bien Porque le estoy dando El balón también a Gray A Gray este Como se pronuncie Te lo estoy dando Y digo, uff Aquí pillo el balón Con Musonda Y hago destrozo Así que, venga Vamos allá Segunda parte, señores Hola Otra vez Venga Aerolinas Musonda Qué bien Ah, tío Algún día me saldrá Algún día me saldrá Vamos Vamos Musonda Ay, tío Espérate No ha acabado la jugada Señores No ha acabado la jugada No, no, no O sea, no empecéis a insultarme todavía Porque no ha acabado la jugada Vale, ahora sí Vamos a ver Vamos Musonda Yo hago tu mismo gesto Musonda O sea, cómo fallas eso Tío, en serio O sea A ver, definir le cuesta un poco más Yo creo, ¿no? Pero aún así es un jugador brutal A ver, también es que yo defino Defino como defino, ¿no? Mételo Musonda Nada, el portero está travieso Muchas veces hago esos regates al aire Vale, simplemente para despistar al rival Y que no sepa qué es lo que voy a hacer Vaya ¿Buleta? Tenemos el gol muy cerca Lo que pasa es que Musonda va demasiado bien Y quiero meter mejores goles O sea, no quiero meter un gol normal, tío Musonda es espectacular Hostia, queda nada Bueno, espérate Lo mismo me lo pienso e intento No me va a dar tiempo Pensé que quedaba más tiempo, tío No me jodas Ah, no me da tiempo Levántate, levántate, levántate Y te espero Te espero, te espero ¿Vienes? Ahí está ¡Mételo! ¡No! ¡Venga, tío! Eh, pero déjame la última jugada Ya con Fellaini ahí Con el casco, tío Joder Bueno, pues nada Acaba el partido Ha sido espectacular, Musonda O sea, ya sabéis A mí me da igual ganar en este tipo de vídeos Bueno, en verdad Las temporadas, en verdad Me perjudican un poco Pero bueno, no pasa nada Brutal Musonda De verdad Increíble Me ha encantado Es que es una brutalidad Vamos a verlo repetido En el anterior partido Eh, pudimos meter un golazo espectacular No pudo ser ¿Vale? No pasa nada Pues en este partido Musonda se la saca de nuevo Y mete golazos Y hace jugadas increíbles O sea, vamos a ver el gol Es que es espectacular Venga, me ha quedado Por aquí Ruleta Ahora viene este Ahora viene este tiro Gracias Christian Gracias Christian Te debería de haber hecho caso antes Desde aquí te mando un saludo Porque joder Brutal Musonda Te tengo que hacer más caso Madre mía Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un buen like Por este brutal vídeo De Musonda Con lazos, jugadas Brutal Mus Charlie Musonda Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Yo me despido Me voy Adiós Subtitulado